La chica del muerto La chica del muerto La chica del muerto Buenas tardes a todos Bienvenido a este Nuestro gran día Y evidentemente Este día Este acto Yo quería dedicarle El primero y el más grande aplauso Y el otro cariño Muchas gracias Aplausos Aplausos Yo como siempre pienso Que las personas nunca se van Siempre se quedan Yo físicamente En mi vida Y entre todas sus familias Y entre todas sus amigos Y entre todas las personas que nos conocieron Indudablemente Estaba Es absurdo que yo Me ponga a decir cosas de él Porque creo que todos los conocen Yo puedo decir Lo que Significa Su familia Que tenía Porque como parte de mi familia En mi vida Y en Villalba Los adoro Y los quiero muchísimo Y amigas siempre Y ahora es el mejor momento El Juan Ha sido Un gran amigo Un hombre extraordinario Un padre increíble Un marido excepcional No sé Todo lo que yo pueda decir de él Creo que todos lo sabéis Significaba en la casa nuestra Muchísimo Muchísimo para todos Todos sabíamos El genio que tenía Las veces Que no se nos peleábamos con él Bueno Terminábamos Siempre Discutiendo Pero luego Una persona tan buena Jamás tuvo Un rencor Para nada Lo queríamos muchísimo Nosotros Toda la junta Directiva Y desde luego Lo echamos mucho Mucho Muchísimo Yo desde que me levanto Hasta que me ha puesto Lo he hecho de menos Como amigo Como persona Y como todo Y como hombre Que luego Llegabas y te decías Rubia Que guapa Estás Como eres Que tal Como todo Es que tenía Tantas cosas Y no he dicho Que era un abuelo Genial Pero es A vosotros Claro Entonces Nosotros hemos querido En este acto Tan sencillo Reconocer Todo lo que Juan Significa para nosotros Lo hemos hecho Socio de honor Porque indudablemente Es el socio Pero hemos querido Pero hemos querido hacer Que en este acto Reconociera Lo reconocemos todos Toda mi junta directiva A la que ahora Voy a pedir que suba Por favor Agradecerle Todo lo que hizo Con la casa Todo lo que hizo Con nuestra vida Todo lo que ha significado En nosotros Y en todas las personas Que están aquí Y bueno No tengo que decir Mucho más Porque ya Todos lo conocemos Este acto Va dedicado a él Que a él le encantaría O sea Que todo lo que vamos a hacer aquí Estamos seguros Que a él le va a encantar Lo va a ver Y le va a gustar muchísimo Agradecer Que hayáis venido Todos El asentamiento Los departamentos Políticos Las asociaciones Y tenemos mucho miedo Porque como el espacio Es pequeño Que no estuviéramos todos Pero yo creo Que los que estamos Vamos a comunicar La hermosura Que hemos tenido aquí En este día Quería que la santa directiva Por favor Si hubiera En este día No tengo que decir Que esta semana Es obra Y labor De ellos Y de muchos socios Que se van a hablar El tema Ese es Epe Que a mí me diría El tema que acabamos de apelar Pero a mí me diría Después El acto Proporlariamente Vamos a poner el video De Juan Ahora Porque yo quería Decir a usted Nuestro alcalde Si podía Estudir con nosotros Bueno Ahora es que oye mejor Creo que me habéis oído Todo Y vamos a poner el video De Juan Yo creo Que es agradable Porque hay mucha gente Que Bueno Aunque volvamos a sufrir Si lo pudiéramos poner Otra vez Por favor Por la manchica del puerto Andan buscando los buzos La llave de mi recuerdo Se la borraba la arena La huella de mi descanso Pero hoy le queda la pena De eso no puede borrarlo Por la manchica del puerto La moneda antes clara Se está cansando de serlo A la sombra de una vaca Me quiera Me quiera Tú Por un día De echarme Todas las partes Y soñar Con alegría Por la manchica del puerto Andan buscando los buzos La llave de mi recuerdo La llave de mi recuerdo Se la borraba la arena La huella de mi descanso Con alegría de mi descanso Pero hoy le queda la pena De esto no puede borrarlo Con alegría por la compañía Gracias por ver el video 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 Muchas gracias 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 por ver el video 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 Like a la feceredad de Villalba por la Asociación de Vecinos del Barrio de los Negrales, que es donde vivía, por la Asociación de Vecinos del Barrio Coronar, que también hizo bastante la creación y la fundación por ellos. Nos envió una carta el jefe de la Guardia Civil, el director de la Guardia Civil, el director y el nombre de todos los oficiales de la Guardia Civil. Y nos mandó también una carta personalizada el expresidente Alnard también, que fue uno de los muchos expresidentes con los que él había trabajado. Y ahora ya casi se puede decir más de lo que trabajaba que cuando estaba trabajando, porque ha estado trabajando siempre en seguridad, altísimo nivel. Y nosotros hemos decidido, hemos hablado también con la familia en el próximo pleno y a petición de todas estas instituciones y la torre nuestro, de toda la gente que le conocíamos. Y porque creo que es importante que cada vez que pasemos por nuestras calles veamos calles reflejadas de gente que son muy importantes dentro del mundo, pero también creamos que es importante de gente que haya significado algo para nosotros, pues en el próximo pleno vamos a ponerle el nombre de una calle a comandante Juan Antonio Interrón, que es lo que es muy importante. Esta calle además va a ser, lo vamos a proponer para el próximo pleno, va a ser la calle Feria, es la calle que está, es la calle del Polideportivo, pero sobre todo es la calle que sale de la Guardia Civil, es la calle que sale del cuartel de la Guardia Civil, que pasa por los días del Polideportivo, porque, bueno, todos hemos pensado, también lo consultamos con la familia, que es un sitio donde, en todos los sitios estaría a gusto, pero en el sitio donde esté y que salga de la Guardia Civil yo creo que sería, que estaría más a gusto todavía. A todos vosotros lo que os digo, bueno, es un día muy triste, la familia, muy triste porque estamos recordándoles, pero es un día de orgullo terrible y, bueno, y que os tenéis que sentir terriblemente felices porque vosotros, vuestros nietos, habrá un momento que cuando vayan pasando los días, que se vayan pasando los meses, que se vayan pasando los años, siempre podéis pasear por esa calle, mirar al cartel y decir, será tu abuelo, será tu padre, será tu marido, etcétera, etcétera. Con lo cual, yo lo que quiero es simplemente sumarme en nombre de la calle Collado Villarro a este sentido de homenaje, en este sentido de homenaje, yo me he llevado muy bien con él, porque es muy difícil, bueno, para todos, no sé, me he hablado a nadie, pero yo también me he llevado muy bien con él y quiero con esto, pues bueno, pues hacer homenaje a toda la familia, a toda la gente conocida, a toda la familia política también, pues está Llancheita que se está hinchando a llevar también, recibiendo, y bueno, y un poco a todos vosotros en la Casa de la Lucía. Muchas gracias y enhorabuena a todos. Gracias. Bueno, pues, ahora vamos a estar todos muy contentos, porque yo sé que él también estaría, y naturalmente esto era necesario, yo sabía que era así, y que nos costaba a todos mucho, pero había que hacerlo, porque estos actos hay que reconocerlos públicamente, y bueno, no hay que reconocerlos públicamente porque todos lo sabemos. Pero ahora va a venir una parte que a él le encantaría, y que siempre estaba muy preocupado de que todo saliera bien, y de que estuviera todo el mundo abajo a gusto, y que, bueno, que le va a encantar, porque sé que le va a encantar. Vamos a presentar el espectáculo, que en primer lugar va a ser un... Ahora ya va a ser un... Sí, sí. Va a ser una obra de danza oriental, que además la va a interpretar una sobrina de Juan, el líder de Rón. Luego vamos a hacer un paso a dos, que harán Virginia y Rubén, un número de moderno, Black Mead moderno, que lo haría Coreografía Osandra, lo haría María, Noelia, no sé quién está más de moderno. A César, Elena, bueno, si cuando salgan las conocéis todos, porque somos los mismos de siempre. Porque además, en este caso, es que ellos han pedido hacerlo para Juan. Luego haremos el paso a dos, que lo harán María y César, unos tangos en los que habéis visto a Juan, que tocaba el cajón con sus compañeros de cajón, que los preparaba Manolo Cuevas, y que él pasa unos ratos fabulosos allí en casa de Manolo. Ellos han querido estar también aquí. El reino de Siria, que lo harán Ainhoa, Virginia y Rubén. Y terminaría por la chacha, que la gente de la Casa de Andalucía, ya sabéis que es como un emblema, que terminemos con eso. Y luego nuestro coro, el coro afolí de la Casa de Andalucía, terminará con unas sevillanas y nuestro himno. Espero que disfrutéis porque estoy segura que a él le va a encantar. Gracias. 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 Gracias.